De la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aleluya, gloria a Dios. La venida de Cristo se acerca, las profecías ya se están cumpliendo, la maldad se ha multiplicado, las señales las está poniendo. Cuando oigan diciendo que hay hambre, cuando oigan rumores de guerra, cuando un reino está enfrente a otro reino y se sientan temblores de tierra. Cuando venga la persecución y aparezcan los falsos profetas, entre entonces la tribulación, la venida del rey ya está cerca. En las nubes del cielo el maestro como relámpago aparecerá, sonará la trompeta al instante y con gloria y poder él vendrá. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Bendito el que vive para siempre! ¡Aleluya! La venida de Cristo se acerca, las profecías ya se están cumpliendo, la maldad se ha multiplicado. Las señales las estamos viendo, cuando oigan diciendo que hay hambre, cuando oigan rumores de guerra, cuando un reino se enfrente a otro reino y se sientan temblores de tierra. Cuando venga la persecución y aparezcan los falsos profetas, entre entonces la tribulación, la venida del rey ya está cerca. En las nubes del cielo el maestro como relámpago aparecerá, sonará la trompeta al instante y con gloria y poder él vendrá.